Bueno, tenemos ya actualización de lo que ocurrió del tiroteo en la calle Martí, específicamente frente a la parroquia de la zona 6. Se habla ya de las dos personas que resultaron gravemente heridas, ingresadas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, que han fallecido. Escuche usted, los dos baleados dentro de este tiroteo, el cual dejó tres ya, tres fallecidos, este es el primero, que es el presunto delincuente abatido a balazos en la calle Martí frente a la parroquia, a un costado de él, la escuadra con municiones, con la cual dispararon a la autoridad y dos más que murieron. Lamentablemente estamos hablando de una persona ajena al tiroteo, una mujer que ha sido identificada ya precisamente dentro de la emergencia del hospital como Juventina García, de 35 años y aparentemente un segundo delincuente. Son tres de las personas fallecidas hasta el momento. Así es, y de hecho, según información preliminar, que ya está enviando la Policía Nacional Civil y que la está haciendo pública por medio de sus redes sociales, que en una pronta reacción por parte de agentes de Polimer y de la Policía Nacional Civil, pues se está reportando ya la captura de dos presuntos delincuentes, presuntos responsables de realizar este ataque armado en la zona 6 capitalina. Por cierto, se les incautó una motocicleta que tenía reporte de robo y también, otra de las situaciones, es que se les incautó una pistola. A esta hora de la mañana el congestionamiento vehicular en este punto específicamente es bastante, bastante severo. Acá ustedes pueden observar por medio de estas imágenes que tenemos, esta es la motocicleta que fue incautada y esa es la pistola, el arma de fuego que fue también incautada derivada de este ataque armado que se registró y que pues ya está generando bastante congestionamiento vehicular en todo el perímetro, porque recordemos que la calle Martí es una de las más transitadas, sin embargo, pues también hay efectos colaterales, el centro histórico, la zona 2 y todo este punto pues viene a congestionarse y sabemos que esto ocurrió en uno de los principales puntos de aglomeración de las personas, personas, peatones en el lugar, personas, usuarios del transporte colectivo que se paran justo en este lugar, una de las principales paradas de los buses que está en este sector de la parroquia zona 6. Ustedes pueden observar, ese es el momento para recapitular un poco lo que ya le hemos transmitido en esta emisión de Noticiete. Este es el momento en que se le está dando la atención a una de las personas heridas y pues obviamente fueron alertados los cuerpos de socorro, policía municipal de tránsito también pues reorganizando toda la circulación de los vehículos en este punto, bastante complicado que todavía a esta hora se ve bastante complicado todo ese sector. Y es que cabe destacar que los delincuentes resultan heridos después del enfrentamiento que tuvieron con los agentes de la Policía Nacional Civil. Las imágenes son bastante fuertes, sin embargo, por la agilidad en la información pues le estamos presentando a usted ya lo que está sucediendo, pidiéndole por favor también tomar todas sus precauciones. Sabemos que al pasar por el lugar puede llamar la atención grabar o tomar fotografías, pero por favor absténgase ya que esto podría pues también perjudicar las acciones que están realizando las autoridades. También destacamos que el tránsito es complicado en el sector debido a la situación que se ha generado. Claro, hay que recordar que ese tiroteo se genera específicamente cuando intentaron darse a la fuga en un operativo por la parte de la Policía Nacional Civil, pero ya se tiene dos capturas. Aparentemente estos delincuentes pretendían darle muerte a algún piloto o algún tendero, escuchen ustedes, porque ya iban fuertemente armados dirigidos hacia una de sus fechuerías, pero la pronta acción de la Policía Nacional Civil logra neutralizar los abalazos prácticamente, el tiroteo.